¡Suscríbete al canal! 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 y si no lleváis congelación pues tenéis que aseguraros de que la reina arquera está en el muro que queréis y que no se va a ir pues siguiendo un sabueso o que va a dar un salto y se va a poner en otra línea de muralla muchas cosas al mismo tiempo y justo cuando pues el ataque de montapuercos o de globos acaba de comenzar es decir que no es como al final que ya cuando has desplegado todas las tropas es mucho más sencillo no 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 aquí estamos hablando de que a menudo la reina arquera enemiga se mata cuando el ataque híbrido o sea cuando la segunda parte del ataque híbrido cuando se sueltan montapuercos o globos acaba de comenzar por lo tanto hay que estar pendiente no sólo de matar la reina sino de seguir soltando los globos o los montas en paquetitos ya que como ya sabéis no se sueltan nunca todos de manera conjunta no se sueltan nunca todos a la vez ahí lo tenéis empieza con los montapuercos dos grupitos por arriba sigue soltando por abajo por las nueve tira el stone slammer hechizo de curación hechizo de veneno rápidamente congela el castillo del clan porque observad que aquí para que veáis que el ataque a veces incluso sin matar el castillo del clan acaba saliendo pleno los esqueletillos por la zona del medio justo en el interior para matar la reina y otro hechizo de veneno para acabar con el dragón que había ya sabéis que con un solo veneno un dragón normal no muere por lo tanto bueno pues podéis incluso arriesgaros en algunas ocasiones a no sacar el castillo si está muy centrado y es difícil de que consigáis matarlo con vuestros propios reyes pero bueno ya veis que también se puede matar si sois precisos con las congelaciones y los venenos aunque no es del todo recomendable no hay que tener pues eso bastante práctica en ello y a veces también un poquito de suerte para que las tropas del castillo rival nos maten todos los cerdos o los globos vale hay que tener eso en cuenta pero bueno muchachos este es el éxito que os quería traer hoy espero que os haya servido que os guste la combinación y que obviamente la probéis en vuestras respectivas guerras un saludo enorme nos vemos en el siguiente vídeo muchachos con mucho más class of clans un saludo enorme nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y ¡Suscríbete!